Hola, 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 traxi undesca Estamos en la sesión de multiplayer de Intruders en Asia con los siguientes jugadores En el Munchal Reborns hay Arce En el Hive es Chavis Y en el Tlaxis Empire es Chavis Así que comenzaremos este gran juego con mis amigos porque lo pagué en mi amigos Let's go Hoy no es día de hablar en inglés A mi no me times Para empezar has empezado con japonés y luego has cambiado el inglés Bueno, si ya continuamos en castellano Ya continuamos en castellano Because we can No tienes ni puta idea A ver, pero yo entiendo la frustración que sentís por no haber podido llegar a Taiwán porque hice un movimiento maestro Sin embargo, siempre hay esperanza En verdad no ibas a ir a ir por él Joder, Trax, eres un maestro, eh Es un maestro A ver Tengo que muerda las tropas a Birmania Me cago en Dalí A ver, que estoy en ello, coño Estoy creando tropas Es pesado Es más pesado que una vaca en brazos Me parece muy feo Me parece muy feo que no hayas empezado tu Con tu grito de guerra Que es el Taro a Doom, queridos ejecutores No digo el Taro a Doom, queridos ejecutores A ver, pon un vídeo en alto ahora mismo, Xavi Pon un vídeo en alto porque no tiene puto sentido lo que me estás contando Pero le vas a dar una reproducción A ver, que va, eh Atentos Yo no digo nada, pero Xavi va a atacar a Ava Y nos la va a quitar No, no, no Eso va a ser porque estás hablando mucho Tú mira donde tengo las tropas Y donde tienes la otra, que la he visto bajar para allá abajo, eh Sí, sí Oye, pero si... ¿Cómo que qué digo? Es que soy tonto Oye, pero si emparra esto no lo podemos ganar Sí, pero... ¿Qué dices? Bueno, pues... Pues me da cuenta... No, sin parra no vais a ganar Oye, os lo advierto ya A ver... Es verdad Nuestros soldados nos harán hartos de vino y... No rendirán al cien por cien Eh... Necesitamos a parra Mandaremos a nuestros... A ver, un momento, callaos, que empieza Pero espera, si ya tenemos a parra ¿Ves? No se ha ido No, no se ha ido, efectivamente Pero ya tenemos a parra Es el rey de... El emperador de Europa No, no se ha ido, Chavi Deja de intentar Se ha oído, se ha oído Se ha oído, se ha oído Vale, se ha oído lo que digo de verdad Se ha oído lo que digo de verdad Que es entaro a dune ejecutores Entaro a dune ejecutores ¿En qué momento digo que he ido a dune ejecutores? Entaro a dune ejecutores Además lo hice tan rápido que no se entiende Chicos y chicas Soy Traxium ¿Dónde quedó eso? Pasa chicos, que pasa chicas Soy Traxium Me parece que... Que... Que ese saludo No representaba al canal Porque no hay chicas en el canal Entonces es absurdo Sí, hay un 1,8% creo Que tú dejes de cotizar las estadísticas Coño Trax, muévete a Mognai Y nada más declarar la guerra Invade Ava Porque si no lo hará... Eh... Xavi A ver, a ver, a ver Eh... Yo de ti... Eh... Has de pensar que estoy aliado, eh Así que ten cuidado Pero tú a quién vas a declarar Yo creo que eres un poco opresor Pero... Tú vas a declarar a Ming o a los otros A Ming, pero están aliados todos No, no todos están aliados como él se ha visto Ya yo conmigo O no, no quieren Te das cuenta, Arce A ver, a ver, a ver Vamos a... Vamos a relajarnos Vamos a calmarnos Vamos a... Vamos a... Vamos a probarlo Vamos a probarlo Bueno, le vamos a quitar... Va, da igual Vamos allá ¡Ay! Ahí, ahí, guerra Ming Y ahora, una de dos O Xavi atacará a Ava o Xavi me atacará más O Xavi no atacará a nadie porque está... Prefiero que ataque a Ava, la verdad No, no, no puede, no puede Pero... Pues... Arce Con mucho cariño y mucho amor Te vas a... Tomar por saco Ay, que majete que eres Lo ves y es que se ve ya dentro Es que soy muy previsivo Bueno, lo bueno es que... Aún así ha entrado en cara conmigo Creo que se pensaba que se lo iba a evitar, pero no Pero da igual, si no puedo... Pues da igual, claro, claro El Xavi da igual Te tiene que crujar pues... Oye, pues... Eh... Trax, sí, que lo que podemos hacer es irnos a por Ming Y dejar a Vaya Heskenway que se encargue Xavi Porque en total no la va a poder conquistar toda Mmm... Claro, claro, es buen plan Pero es que no me dan las hotkeys, no sé por qué Igual estoy desincronizado ¿Cómo que no te va la qué? Las hotkeys no me dan No sé... No sé qué es eso Eh... Las teclas... Para encontrar algo rápido Claro... Ah... That... That parra Dios, me va a igualar... Oh, le gano a España por 10 hombres Uy, va... China... China, we must... Hurry up Fuck En Taro Adon, mis queridos ejecutores Te lo has preguntado Bueno, mis ejecutores Ya está Que son acusaciones chavistas infundadas Te crees a Artani Te crees a Artani Si no llegas a... 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 A Kerrigan A Kerrigan A Kerrigan O sea, es que quería buscar un tonto en los protos Pero es que ahora mismo no me ha salido ninguno Claro... Claro... No deseo ninguno porque no, eh... No hay... Oye, me están desembarcando los chinos en Filipinas Mejor o mejor Hombre... Son 12Ks que se van a tomar por culo No está del todo bien No es ético Jaja... Adiós, Atraction, te van a atacar ¿Dónde? ¡Ah! He nadao Vale, vale, a ver... Me pillan, me pillan, me pillan Adiós Pero mueve el ejercicio de... Rii Pero cállate Mira, tengo aquí 10Ks que podrían ayudar a Atraction Podrían ayudar a Atraction Que perro Igual, yo sin Fernei no Ay, pero no han ayudado Nada, a veces hay que dar un paso atrás Para poder dar un gran salto hacia delante Esto dicen los que pierden Vale, eh... Voy a hacer a sediar mejor que Shen Wei Y... Mira, 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 a ver... Eh... Tú... Sígueme Que yo ya... Oye, es que estamos yendo a unas altas velocidades Y los chinos mientras conquistan Indonesia Eres cortico Eres cortico A ver, si es verdad se dice, ¿no? A ver, porque yo que sé que me iban a hacer la 13-14 y venir a por mi mientras estaba extraído con los rebeldes Roberto Rebeldes Apoyados por... Bueno, ya sabéis por qué No hace falta decirlo en voz alta Putos chavistas Ya estamos siempre conmigo A ver, a ver, Chavis Eres tú, tío Y ya está, ahí no pasa nada Yo no estoy apoyado... Solo tienes que ir a mi vídeo y verás que no es verdad Vale, pero es que tu vídeo lo voy a ver en dos meses ¿Qué es el dom? A ver, entonces no las semanas vienen Ah, sí, sí Yo una cosa me voy a decir y esto me ha enfadado mucho y se lo he comentado antes a Xavi Hoy estaba estudiando y de repente me ha dejado de ir el boli, se ha quedado sin tinta ¿Se ha quedado el boli sin tinta? Sí, sí, sí A ver, yo creo que está bastante claro que es lo que ha pasado hoy Xavi, eso no se hace Oye, vete a sediar pues en Wii Vete a tomar por culo Digo, que estás tú en medio A la maño A la maño Que es voluntad Que tiene doscientos hombres Que si quieres puedes Que si quieres puedes Que no seas cabezón Cabezón El que se en Wii ese nos lo sacamos de la guerra ya Mira, nos lo vamos a ventilar de la guerra Y sin Xavi ni falta de Xavi ni nada ¿Tú qué vas a querer? ¿Las dos provincias de abajo o las tres? ¿O cuántas vas a querer? Yo quiero la provincia de Euroesa Que seguro que tú no la quieres para nada ¿Cuál? ¿La de Monkawain esa? Claro, claro Pero si tú a esa no llegas A ver, todo es planteárselo Sí, si tú a esa no llegas Estoy seguro que si me lo planteo puedo A ver, es que el juez en Wii, tío Es un mojón, ¿sabes? Y Gisipao, pues es otro mojón Entonces ¿Estamos en guerra con el verde aquel también? Ah... Ah, no Espera es nuestro aliado Ah, no, no, no Sí, sí que estamos en guerra con Nava Sí, 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 sí Puto chavista, tío Bueno, como... Es el que te ha atacado y te ha reventado el ejército de Nava Exactamente Y el que te va a reventar el de Cantón, como no lo muevas Como al chavista ese no le ha dado eso a nadie, pues ya le echaremos de ahí, pues a patadas Creo que no puede ser, es la actitud que está teniendo Ostras, me hace un evento bueno y todo ¡Oh, no! ¡Hay arcistas! ¡Fuera! ¡Purga! Te voy a hacer circunnavegación del lobo Rax, vete ya por la capital de Gisenwey Oye, te relajas No, no, aquí... Vás a obedecerme, ¿vale? Bueno... ¿Vale? ¿Estás aceptando órdenes del sucio arcista? No, necesito que me apoyes ahí, Arce Porque me van a venir con los 20k y me van a petar el cacas A ver, tengo ejército cerca, así que tranquilo Estoy tranquilo, Arce Te has protegido por yo Me aumento el tema de colonización, que era lo que me preocupaba bien Tranquilo, que creo que se van a porchar Aunque Xavi no está en guerra con Gisenwey, así que tranquilo Así que tranquilo Xavi no está en guerra con Gisenwey No, está solo con Ava Y con Minx, creo Bastante chavista No conquistes la G sin Pauva, si la vi yo Aunque bueno, me la puedes tener gracias a que tenemos El increíble DLC Art of War que puedes conseguir en el link de la descripción De forma muy económica O también puedes ir a la descripción y pasarte por otro link que hay que va al canal de Arce A ver, que hay otro link Está por acá Es verdad, hostia Vaya purista Vaya purista Esos mierdas, tío Sí, sí, sí Les molabas No, no, sí que los pongo, yo creo que sí No, no, no No los pones No, no, que me he fijado Que me he fijado Puto arcista, eh Madre mía, pero, 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 pero Vaya purista No, no, pues los empezaré a poner, tienes razón Hombre, es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que Europa es tan grande, tío, que me cuesta mucho transportar mis tropas de un extremo a otro del continente Sí, verdad Tú me van a ocupar la puta provincia, joder Me van a ocupar la puta provincia, joder ¿Qué vas de Bustamante ahora? Bustamante Tío, te entiendo a casa en Indonesia Hostia, ¿en serio? Sí, sí Oye, pues de puta madre Le superasen flota, porque si no bloquearle Ojalá, pero no Ahí, ponte aquí un general loco Menudos primos Por tu culpa, que nos has distraído del esfuerzo de guerra Sí, sí Oye, matalos de Huesenhui Arce Just do it Oye, acabo de atacar con menos dos de cruce de río No, no es necesario O sea, acabo de atacar con menos dos de cruce de río Soy un genio Sí, y vas a perder la batalla O no O sí O sí Va a perderla Vale, es bastante probable que la pierda La aprovecho y me retiro al otro lado ¿Sabes? Tío, a ver Crea un poquito más de caballería y de artillería Mira, relájate ¿Vale? Que no esté la economía para... Uy, 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 hay tensiones, eh Entre el bloque... Hombre, es que... A ver... Te estoy dando un mogollón de artillería Oye, tú te das cuenta... Traxium, artista Te das cuenta, Xavi, de que quien acaba cobrando siempre en las guerras que convoca Arce Que nada, tengo una puta revuelta en el surto Yo ya lo sé que siempre cobras todo, Traxium Yo te lo tengo dicho Es más, a ver, un momento Que tengo Casus Belli contra Arce Declarar guerra... ¡Uh! Ay, siempre haciendo lo mismo, eh Nunca yendo de cara Siempre declarando la guerra por ahí para no luchar Arce, vamos a negociar Vamos a negociar Dame Tirkut y Darga Darag, perdón No, no, no Vuelve a quedar como un cobarde y vuelve a atacar así No, un cobarde, no Como un mundo victorioso A ver, un poco cobarde... Un poco ver esto No eres cobarde, tío ¿Qué culpa tengo yo? Si ataca justo cuando no tiene que atacar A ver, Xavi ¿Qué? Un poquito cobarde Eres... Eres un poquito... ¿Por qué? Poquitos... Hombre... Así es como se forma... A ver, no puedes negarle video ¿Eh? No, no han tirado la organización... La... La... Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, Xavi ¿Eh? Si fuera otro tipo de organización internacional no te diría que no Pero... Esto es serio, tío Madre mía, tío No dejan expresarme libremente Esto es... Esto es... Esto es pactismo, manipulación y... Y... ¿Y qué más? Y qué más, Xavi Y qué más, por Dios Por Dios Es que al final son unas acusaciones Unas... Rastreas, ¿sabes? Y... Tiene poca calidad Que sí, que sí Que una tostada Oye... Ayutuhaya está atacando a Mir... A Pa... Y Cam... Ah, pues mira qué Vaya, pues no le vamos a hacer el feliz de que no ¿No? O sea, aquí... Sí, y tú dale acceso ahí Total, todo lo que no se lleve el Xavi El Xavi Xavi Asimilación de nativos Que... Es que... Es que cuando hay buenos eventos... El juego da gusto Cuando hay malos, pues no tanto A ver si acabamos con la sedios, eh Entonces, ¿qué te doy? Nada, las dos del sur y ya está Porque la de oro te la vas a llevar tú Seguro Que bien me conoces Eres muy así tú De robar cosas que no te pertenecen Uuuh... Y nada más, eh Qué gratuito ha sido, ¿no? A ver, pues a Sevilla es para... Es para One esa Y así... Ostras, estoy perdiendo bastantes dineros ¿Por qué? Por... El ejército ¿Y por qué? ¿Esto por qué es? Eh, acabamos la... Acabamos con Juensi antes de que le entren al serio, ¿no? Yo creo que sí Eh... Sí, 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 mira Vale, pues ahora necesito que tomes el fuerte ese Sí, está ya de camino Es decir, ¿en la provincia? ¿La T-Rising dónde? Es que... Que viene a la tierra Se han cansado ya de asediarme todo Vale, callarse ¿Cuánto... Cuánto pactismo salvaje? Ah, ya... Mucho hablas de pactismo, pero pactas muy poco Yo creo... ¿Yo? Si quieres la de... Arriba de Mountianta, te la doy, eh La de... No, no, que le pillaremos alguna más a mí Vale Mejor Que son más... De calidad Pero como que me han... Ah, vale, ostras, que estoy tonto ¿Más? Sí, Xavi, más Sí, Xavi El Xavi El Xavi Es que no me... Es como si no me fuese el teclado en el Evo, tío Es una sensación extraña Voy a acabar con los rebeldes estos financiados por... Ya sabe usted quién Y... Voy para allá Es que el tema es que me he olvidado que estaba colonizando yo en el Evo... ¿Cuánta economía y difamación? O sea... ¿Tienes alguna prueba? ¿De qué? ¿Tienes alguna prueba de que yo te estoy financiando rebeldes? Pero... Xavi, ¿en qué momento te he mencionado? Es que no... No, pero lo has dicho varias veces ya, eh Me estoy empezando a mosquear Pues... Es que... Antes decíais que... Si no quieres que te acusen de rebelde... De financiar rebeldes... Pues no financiar rebeldes... Por de miéntemelo Xavi, ¿será que alguna vez lo has hecho? Por de mi... Mentira, todo mentira Digo, eh, Xavi, que alguna vez yo creo que lo habrás hecho Pero es que... Sea aquí yo el malvado genio Mentira Bueno, me dicen por vinganillo que... Puedo llamar a Parra Sí, sí, llama, llama A ver si... Pero creo que no está No llames porque creo que no está Pero Parra, ahora, ¿para qué? Si hemos ganado la guerra Vamos a llamar, a ver Que por probar... No se pierde nada No mandes, no mandes No mames No mandes No mames, wey Pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Que me lo estoy perdiendo Ah... Haberte unido al pacto Pues, ¿qué? Sin mi no pueden conquistarme De hecho, es que se lo he ofrecido, ¿sabes? He dicho... Hey, Xavi, ¿te vienes conmigo a... Ahí, a repartir dos virus mania? Oh, ya me está diciendo este ¡Facismo! 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 Bu... 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 Nah, yo creo que Podemos, eh Claro que Podemos ¡Claro! Podemos ¿Han dicho Podemos? ¿Cuántos veces han dicho Podemos? Unidos Podemos Eso, eso, unidos Madre mía Que tonto eres, Arce Tienes hacer un chiste Y, ni... Y no has llegado ni... Ni el chiste Te voy a conceder un matrimonio real Porque estás en la guerra conmigo Gracias No, a ti no Esa traga, esa adhesión Me da a ti Ahí va Ostras, como se me ha escapado Y yo, muy humildemente Te lo rechazo Ay, Dios mío No sé qué hacer con tanto dinero, tú Yo tengo un par de ideas ¿Sí? ¿Qué ideas tienes? Bueno, ahí sería alguien que se lo podrías mandar Tiene ideas de exploración y de expansión Ay, Dios mío Claro, ¿qué culpa tenemos nosotros de que tú Te hayas desplifarrado toda tu fortuna En empresas absurdas por el mar de Japón Y más a lo que me da dinero Así suenas cuando hablas Madre mía Xavi, tú te das cuenta de lo bien que te trato yo siempre Y lo mal que me tratas tú Que nos tratas Porque nos tratas a todos, es fatal, eh Tienes razón No, no, no Te va a tener que llevar el hermano mayor O a Super Nani Porque, en fin A Super Nani A ver Arce, tenemos que unir tropas Porque van a tomar mi capital Y yo creo que debemos evitar Tamañar masacre Uy, 34k Nada mía Tienen de muchos colores tu país, Trax Sí, mira Como siempre, como siempre Diversidad Que cosa más bonita, ¿no? Yo no sé cómo te lo haces Arce Pero, hay Arce Traction Pero siempre acabas recibiendo Pues porque, no sé por qué sigo Pues que me obliga Arce a entrar, básicamente Me obliga Y sale más siempre Y yo lo sé Eh, que te has llevado dos provincias, eh Vale, pero te has llevado las provincias con oro Eh, una Bueno, pero es una provincia con oro Una Una Podéis creer que tengo una serie o al 70% Y que no se termina Lo que me puedo creer Es que no lo estés ayudando conmigo Y yo Aquí te di una provincia con oro De 24 Bueno, pero una provincia Que en ese momento No estaba tan bien valorada Como esta de ahora Porque no se había descubierto Los verdaderos recursos Que he ocultado Bueno, voy a por el objetivo de ver Haces bien, haces bien Oye, me han conquistado Cantón Ya, sí Sí Yo también me he fui Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, la verdad que sí Algo hemos intuido Es que Hay mucho turismo en China Últimamente Ya empezamos Sí, hay bastante La verdad Injusto, ¿eh? Injustas las difamaciones Todas estas difamaciones constantes Que estoy recibiendo hacia mi persona Xavi, que vas a conquistar De ese pobre país Tú has creado un país Legítimo Solo que me den algo de dinero Ya Ya Porque me falta dinero Entiendo Bueno, mientras sea solo dinero Que el día al fin y al cabo Es una cosa que se puede solucionar Luego hay otras cosas que no ¿Cómo tu retraso? Ahora, tío Te estoy diciendo algo bonito Eh, a Xavi Le han rechazado Qué cabrón El Xavi, tío ¿Cómo? ¿A quién le han rechazado? A ti ¿Ah, sí? ¿A Valle te acaba de rechazar? Sí, mira Que sí, hombre No, no, no me he rechazado He anulado yo la propuesta Ah, no Es que ni siquiera la he mirado Ah, vale Bueno, da igual ¿Cuál es el objetivo de guerra? Por curiosidad Oye, ¿no sería mejor Juntar nuestras tropas en el sur E ir avanzando Y bla, bla, bla? No, no A ver Bueno, a ver Si las estás distrañando tú Pues podemos dejarlas, ¿no? Eh Pienso yo Ah, que me han ganado ¿Qué me cuentas, tío? Madre mía Vaya ejército del de Europa Tú, pero con moti En tanta moral esta gente ¿Y los arcistas Están haciendo algo? ¿O están aquí rascando? No, sí Ven capturando el objetivo de guerra Y yo Uy, uy Me atacan los chinos Me va a retirar Arce ¿No crees que Tal vez sería mejor Juntar nuestras tropas Y avanzar juntos Por un mañana mejor? Sí, sí Puede ser Oye, si acabas primero con los de Cam ¿Los de? Cam Sí Es que son vasallos No los puedo sacar de la guerra Pues si son vasallos Es culpa tuya, ¿no? O sea que a mí no me vas Diciendo esas cosas Uy, 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 uy Que mal rollito Que mal rollito Los chinos nos atacan en montaña Y si la montaña no va a China Los chinos irán a la montaña Ataban los cojones Mira que te refuerzo Que te refuerzo Voy a bajarte la moral Atentos al palo Que le metió a Japón Ah, que estás conquistando a Japón Ahora que perro, tío Manchego Japón pone Manchego Japón Es la mancha roja Eh, mira como se exterminan a los chinos Batalla de Tauzo Sí, ojo Son 4.000, eh Contra 6.000 ya podrás Son 36.000 Ah, no, que es Estraxion Que ahora se lo queda a 20.000, ¿vale? Acaba de perder otra batalla Claro, tío Me saca el moral por todas partes No, no Enfoca la batalla La gloriosa batalla de Tauzo 15.000 altos pidenaicos Contra 36.000 chinos Y bueno Qué puta risa, tío Vaya paliza la que acaban de meter los chinos A Atraxion con un ejército menor Bueno, bueno No, no, no Un ejército menor Bueno, bueno Yo sí pronto Muy feo lo que ha pasado en Japón Es muy feo Lo condeno Lo condeno absolutamente Desde Europa Condenamos El fascismo Oye, Atraxion Intentar reconquistar la capital A la hora que Que te distrae otro pase ahí arriba Pues no quiero Bueno, pues, oye Si no quieres Yo No, que sí que quiero Que sí que quiero Pues para que estoy un poco jodido ¿Sabes? Por el tema esto De que al principio Igual no me has ayudado ¿Por qué en Star Wars Se atacaron hot? Porque estaban hotidos Bueno No hemos escuchado nada No Es que hacía rato que no hablaba Y me pasaba a saludar En fin Que bien esta vez Por maravilla Todas las heredas Todas las heredas Estaba pegando Bastante épica Tú es que ahora Me bajaron con 20k Y me perderán Los de Cantor ¿Por qué? Porque sé que va a pasar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estos que están aquí Intermedios Vamos a ir poco a poco Tío Es que si no Me pasará como la otra vez Y acabaremos un montón de deudas Entiendo Y te hago un spoiler Sería una pena Macho Buah Me he pegado Una sesión entera Pagando deudas Hermano Lo mal que lo pasaríamos Todos Si te pasara eso ¿A qué? Ya me atacan Ya me atacan Es que ya me atacan Tío Cago en la puta Mira, te estoy limpiando ahí No, necesito que me ayudes A quitarme a los de abajo Tío A los 20k ¿Qué 20k? Si no hay nadie En los Encantón Mira, capullo Ah, Encantón Y mientras asedia eso Tranquilamente No pasa nada Yo te voy limpiando Para aquí Ejercitos No, me vienen Hacia mí Rebeldes en Xavio No, no ¿Sabes dónde han salido Rebeldes? En Havana En Hava No, no ataques No ataques No ataques No mierda Me han pillado Que llegan a tiempo No Que llegan a tiempo Arce Que llegan a tiempo Que llegan a tiempo No, no Mételos 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 El País A la mierda Otra vez Tío Maldito Artistas Artistas Estoy aquí Para salvarte Ya veremos Pero eso será En el siguiente capítulo En el canal Muchas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos En el próximo capítulo Chao, chao Adiós